Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Redbubal. Me distrazo de serpiente, pero no dejo de ser decente. Soy un inútil dependiente. Soy un animal que para nada vale. Soy un animal en los canapales. Me distrazo de serpiente, pero no dejo de ser decente. Ya llegan los canapales, yo no, tú sí, dos y que vales. Ya llegan los canapales, yo no, tú sí, dos y que vales. Los canapales, yo no, tú sí, dos y que vales. Los canapales, tú sí, dos y que vales. Los canapales, tú sí, dos y que vales. Soy un animal que para nada vale. Soy un animal que para nada vale. Soy un animal que para nada vale. Me distrazo de serpiente, pero no dejo de ser decente. Ya llegan los canapales, yo no, tú sí, dos y que vales. Ya llegan los canapales, yo no, tú sí, dos y que vales. Ya llegan los carnavales, yo, yo, tú, sí, tú, sí, que vales Ya llegan los carnavales, yo, yo, tú, sí, tú, sí, que vales Los carnavales, tú, sí, que vales Los carnavales, tú, sí, que vales